Me escucha y te persigo Ay, me maltrata y te llamo Reniego y te maldigo Pero sin ti me muero Me cubres de capricho Me da vida a tu lado Esto me parece poco Esto me parece raro Pendiente de tu guía Y que no te falte nada Y el sol ya te lo busco Y la luna también Sin ti no puedo vivir Sin ti no puedo vivir Sin ti no puedo vivir Y causa de mi perdición Que me perdona a mí, mi Dios Pero sin ti no puedo vivir Así que si no puedo vivir ¿Muy de la? 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 Me huye y te persigo Ay, me maltrata y te llamo Reniego y te maldigo Pero sin ti me muero Me cubres de caprichos Me da vida a tu lado Y todo me parece poco Ay, todo me parece raro Pendiente de tu vida Y que no te falte nada Y el sol Dios te lo juro Y la luna también Sin ti no puedo vivir Sin ti no puedo vivir Sin ti no puedo vivir Llevarme donde la luz Llevarme hacia la montaña Y tiene el corazón razón Que nadie sabe brincar Y llevarme donde la luz Llevarme quiero cantar Y tiene el corazón razón Llevarme hacia la montaña Llevarme hacia la montaña